Una pandemia en el mundo nos tiene a todos en casa con una gran precaución una enfermedad fatal que atacó a nivel mundial a humanos sin excepción como un refriado de rutina dicen que empezó en la China nadie le prestó atención pero al pasar unos meses fue contagiando y con creces a una gran población es el COVID-19 coronavirus de lo que habla mi canción que por Asia, por Europa se expandió sin compasión matando a seres humanos sin ninguna distinción ya llegó a Latinoamérica y es debido prestarle mucha atención por eso grandes medidas se toman con gran razón para prevenir que el virus destroce nuestra nación Colombia patria querida estamos en cuarentena es difícil la cuestión impactantemente ha sido negativo positivo de acuerdo a la situación hoy hogares reunidos aprovechando el motivo para una gran reflexión de compartir en familia el más mínimo segundo con mucha fe y oración por amor a nuestras vidas quédate en casa en la sencilla razón evitar no es cobardía dice un dicho en mi región este es un sabio consejo mi gran recomendación en el sistema global no fue casual el virus de destrucción hoy debemos evitarlo con mucha cautelación cumpliendo con elementos de una estricta prevención prevención de una estricta prevención de una estricta prevención prevención de una estricta prevención